Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una vez más a la trastienda Espera, ¿esto está encendido? Sí, vale, el micro está encendido En esta ocasión os traigo cómo hacer un castillo de naipes Bueno, cómo hacer no, porque yo no sé hacer Hoy me he traído a Diosa, aunque aquí no se ve Diosi, porque Diosa me trae suerte O eso espero En principio es un minuto para hacer el castillo este chungo, pero Yo sé que en un minuto no voy a hacer nada, así que... Nah, ya está, vamos a empezar La trastienda Como no tenía cartas, estoy usando estas Si consigo que las dos primeras se aguanten ¡Oh, bien! ¡Me cago en ti, ¿por qué revoloteas? Oye, oye, me está saliendo bien, ¿eh? Me cago en la puta No sé ni para qué hablo No, me intentes robar las cartas que son mías Que son mías Que te aparte Que te aparte Que te aparte ¿Me vas a dejar colocar la carta o qué? Apártate No sé ni para qué te he traído Vale, ahí, enséñale el culo a los trastis ¿Por qué? ¿Qué tienes en mi contra? Ah, bueno, pues nada Se la lleva ¡Ech! ¡No! Ha roto la carta ¡Bien! ¡Que no, coño! ¡Que se las lleva! Que no, coño Puta Me está saboteando ¡No! Es mía Sí, sí, mira para abajo Mira para abajo Ahora ya no se aguantan Por tu culpa A la mierda ¡Ya está! ¡Ya está aquí el reto! Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado el reto Si no os ha gustado Pues Para vuestra casa Y nada Es lo que hay, ¿vale? Yo estoy convencida De que alguien Le ha dicho a Diosa Que me robe las cartas Y que rompa una de ellas Es que Joder ¡Gracias! ¡Gracias!